Bueno, como fue anunciado en días previos, se están llevando adelante tareas de corrimiento de líneas de media y alta tensión eléctricas. Estas tareas se están siendo llevadas adelante por parte de equipos técnicos de la Cooperativa de Electricidad Bariloche. Y básicamente las tareas están concentradas acá en esta zona de kilómetro uno y medio, donde se van a llevar adelante montaje de postes, corrimiento de las líneas, y se van a desmontar algunos de los conductores que están siendo reemplazados. Las tareas estaban previstas para ser realizadas desde el día de hoy hasta inclusive el jueves 8. ¿Cuáles son las novedades respecto de la circulación en la rotonda del monolito? En el día de ayer quedó habilitada la circulación por detrás del monolito en honor al General San Martín, con lo cual ya es posible ahora acceder a la zona de los kilómetros viniendo desde el centro por Avenida San Martín. Y lo que se espera para las próximas semanas es terminar la parte de hormigonado que está faltando, que son algunas placas de hormigonado, y con esto ya quedaría terminada toda la intervención en cuanto a hormigón se refiere de la zona del monolito. Pero posteriormente van a venir las tareas de parquización, pintado de cordón cuneta, etcétera, todo ese tipo de tareas.